El edificio que albergó a la primera tabacalera de la Nueva España, ahora es un espacio de paz que invita a la lectura con una de las mayores colecciones bibliográficas y hemerográficas del país. En su interior, hay cinco bibliotecas personales de los más destacados académicos que ha tenido México. La biblioteca que perteneció al literato Jaime García Terrés está conformada por más de 19.000 volúmenes literarios, donde predomina una importante colección de literatura inglesa de los siglos XIX y XX. Cuenta también con más de mil publicaciones periódicas, formando una colección sumamente especializada y selectiva a disposición del visitante. Don Jaime García Terrés es uno de los grandes intelectuales del siglo XX, sobre todo por su trayectoria en el mundo de las letras. Él estuvo también como diplomático, fue director del Fondo de Cultura Económica y justamente uno de los últimos puestos que tuvo fue como director de la Biblioteca de México. Murió siendo director de la Biblioteca de México. Creo que esta es la colección más pequeña, pero creo que es una de las colecciones más finas, más exquisitas. La colección bibliográfica que tenemos acá tiene una característica muy particular. Tiene materiales selectos, seleccionados, ediciones que igual que en las otras difícilmente vamos a poder encontrar. Tenemos, por ejemplo, dentro de los materiales únicos que podemos considerar dentro de la Biblioteca, uno que acabamos de registrar en la memoria del mundo, que es el libro de canto general de Pablo Neruda. También dentro de los materiales que vamos a encontrar, vamos a encontrar materiales, un fondo reservado del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, aparte del XX, con dedicatorias de los nobeles, también de algunos nobeles que vamos a encontrar acá, Paz, García Márquez, que fue un hombre muy generoso, que de alguna manera siempre tenía esa característica muy particular de apoyar a los que estaban emergiendo en las letras mexicanas del siglo XX. Y aquí al hacer el recorrido vamos a ver parte de estas también primeras ediciones que vamos a encontrar, sobre todo de la poesía del siglo XIX, que tiene cosas extraordinarias, sobre todo literatura griega, inglesa, francesa.